...después de un enfrentamiento que tuvieron con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la CEDA... El ejército mexicano y la inteligencia están soltando plomo en la calle. Hace unas horas fueron aseguradas 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres, y les dieron ejecución a 12 sicarios que hasta el momento no han sido identificados. Sin embargo, medios de comunicación especializados en el narcotráfico dicen que se trata del cartel de Sinaloa, lo que asegura un enfrentamiento a sangre fría entre los carteles y el gobierno, ya que en videos se puede ver cómo terminan rindiéndose. Bienvenidos, amantes del mundo narco. En este video veremos la masacre causada en Tamaulipas. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribas al canal, comentes y compartas para así llegar a más personas. ¡Empezamos! Enfrentamiento entre elementos del ejército y civiles armados deja 12 muertos en Miguel Alemán, Tamaulipas. Al menos 12 presuntos sicarios muertos fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Ocurrido en el municipio de Miguel Alemán, en el estado de Tamaulipas. De acuerdo con información publicada por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas a través de sus redes sociales, los hechos sucedieron la tarde de este domingo 18 de febrero en la colonia Loma Linda, muy cerca de un rancho. No obstante, fue hasta pasadas las 21 horas que las autoridades dieron detalles sobre el enfrentamiento. Según pudieron informar medios locales, elementos del ejército se encontraban realizando rondines de vigilancia cuando fueron atacados por sujetos armados que se ocultaban entre la maleza de un monte. Fue entonces que con el apoyo de helicópteros y drones lograron dar con los agresores pertenecientes a una célula criminal. Hasta donde se tiene conocimiento, todas las personas abatidas eran del grupo de agresores. En el breve informe no se detalló si hubo personas heridas ni si hablaron de detenciones. Sin embargo, la vocería sí dio a conocer qué elementos del ejército aseguraron. 12 armas largas, cartuchos y cargadores de diversos calibres. Todo quedó totalmente a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe apuntar que hasta el momento ni el gobernador Américo Villarreal ni el alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortés Barrera, se han posicionado al respecto. Estos hechos se registran después de que también se reportara el hallazgo de dos cadáveres en el ejido El Olmo, en Ciudad Victoria, que desató un enfrentamiento entre miembros de la Sedena y civiles armados. Las mismas autoridades locales llevan un conteo de homicidios y desde el viernes 23 de febrero no se habían reportado asesinatos, hasta los 12 registrados esa tarde. Violencia al alza. En las últimas semanas, las fuerzas federales han aumentado su presencia en la región, por lo que también se han implementado diversos operativos en los municipios de la entidad. Hace dos semanas, 12 personas fueron aprendidas al ser señalados de ser los principales orquestadores de secuestros en la ciudad de Reynosa. Los sospechosos tenían entre 19 y 35 años de edad, y al menos cinco de ellos eran originarios de otros estados como Chiapas, Tabasco, Guerrero y San Luis Potosí. El grupo criminal operaba con las famosas punchallantas. A finales de enero también se registró el caso del asesinato de Elizabeth Thomas González, tía del futbolista Rodolfo Pizarro, por el cual ya hay una persona detenida identificada como Eduardo Alfonso, mejor conocido como N. Por otro lado, a principios de mes, en diversas colonias de Reynosa, San Valentín, Bugambilias, Cañada, Miguel Hidalgo y Jarachina Sur, se registraron balaceras, bloqueos viales y actos totalmente vandálicos en contra de cámaras de seguridad. Mientras, incluso el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gatas Baez, se comparó con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa, al hablar sobre una supuesta persecución, que según él, vive totalmente. A mí no me pudieron empapelar porque me peleé antes, andaba como El Chapo Guzmán. Así goberné mi primer año. A las cinco y cuatro de la mañana me brincaba de casa en casa. Según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conocido por sus siglas SESNSP, en el 2023 se registraron en Tamaulipas 1.112 homicidios dolosos y culposos, 685 delitos contra la libertad personal, como el secuestro, y 16.989 delitos contra el patrimonio, como el robo a casas y vehículos. ¿Guardia estatal y sicarios del cartel del noreste en Tamaulipas? Una fuente de información especializada en narcos reporta que en tres días suman 19 personas asesinadas en Tamaulipas. Más de la mitad serían presuntos sicarios del cartel de Sinaloa, CJNG y del cartel del noreste. Personal de la Guardia Nacional y Estatal de Tamaulipas desmantelaron presunto campamento del cartel del noreste ubicado en el municipio de Yera de Canales, con un saldo de cuatro personas muertas y una mujer detenida según los primeros reportes. Se reportó que civiles armados dispararon contra los agentes que patrullaban la zona donde se ubica el rancho El Boazorte, lo que desató un enfrentamiento entre sicarios del cartel del noreste y oficiales, según información de la vocería de seguridad de Tamaulipas. De manera extraoficial, se reportó que una pareja que caminaba por la zona fue alcanzada por las balas y perdieron la vida. Otras versiones apuntan a que los cuatro muertos eran presuntos integrantes de la organización criminal. Otra hipótesis refiere que la pareja asesinada en realidad trabajaba para el cartel del noreste y eran los encargados de llevarles comida a los sicarios que vigilaban el rancho y que al escuchar los primeros disparos salieron corriendo de la zona. Además de las cuatro personas muertas y una mujer detenida, se informó sobre el aseguramiento de 10 vehículos con reporte de robo. Violencia a Sota, Tamaulipas En los últimos tres días se registraron los homicidios de 19 personas en Tamaulipas, siendo el caso masonado la localización de los cuerpos de nueve personas abandonados afuera de una funeraria en el municipio de San Fernando. De acuerdo con la vocería de seguridad, dichos cuerpos estarían relacionados con el video que circula en redes sociales donde se aprecia a integrantes del grupo Escorpión, brazo armado del cartel del Golfo, interrogando y asesinando a presuntos miembros de los mayos, del cartel de Sinaloa. La violencia que azota al estado de Tamaulipas está ligada al intento de otros criminales como el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa para ganar terreno en la entidad históricamente bajo el control de organizaciones locales como el cartel del Golfo, el cartel del Noreste y los Zetas. En imágenes compartidas en redes sociales relacionadas con los hechos en Yera, de canales se aprecia a cuatro personas abatidas y amontonadas en lo que parece ser una bodega del rancho. Están casi abrazados y rodeados por personal militar. También se difundieron imágenes de camionetas estacionadas en el rancho y una más impactante en la maleza que rodea la zona. Sin embargo, hasta el momento no hay un informe oficial sobre la identidad de los cuatro muertos y las actividades criminales por los que fueron abatidos. Solo trascendió que las fuerzas del orden respondieron a una llamada de emergencia de pobladores que afirmaban escuchar detonaciones de armas de fuego en la región. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, por favor suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización. Recuerda dar like, comentar y compartir. ¡Ay, gracias! ¡Gracias!